Shabbat Shalom Todavía faltan dos horas para Shabbat Shalom A todos los que nos van a ver Ahora, después Shabbat Shalom Vamos a hablar un poco de la Parashah de esta semana Shabbat Shalom Por favor, le escriban de donde nos están viendo Para saber quién nos ve Es importante saber quién nos ve En este chiburlo, en este video que vamos a hacer ahora Shabbat Shalom a Roberto Vamos a hablar de la Parashah de esta semana De Pinjas Pinjas, Shabbat Shalom Shalom Aleje, Mahana Por favor, compartan el video Hay un botón en su pantalla que dice compartir Por favor, compártanlo Vamos a ver la Parashah Pinjas Vamos a hablar Muchas cosas pasan en esta Parashah Pero Nos vamos a enfocar en esta Parashah En unos temas en específico Nos vamos a enfocar en ¿En quién se convirtió Pinjas? ¿Quién hubo personas que no han muerto en este mundo? Vamos a hablar de dos de ellas Que no murieron, todavía están vivos Vamos a hablar de la importancia de escuchar el consejo de la mujer Vamos a hablar de la importancia de ser santos De guardar el pacto Es uno de los temas que vamos a tocar Esta En esta Parashah Vamos a ir Primero que nada Al principio de la Parashah O Y un tema bien importante Vamos a hablar de los conversos ¿Cómo Ve Hashem A los conversos Y qué hace Hashem Cuando alguien humilla A alguien A una persona que hace conversión Vamos a hablar de eso un poco Vamos a empezar con La Parashah Pinjas Con Mami Bar Número Capítulo 25 Versículo 10 Ahí empieza la Parashah De esta semana Muchas veces esta Parashah Se une con la Parashah pasada Pero esta semana Está Sola Especialmente vamos a hablar Vamos a unir con Si han estudiado la Parashah En esta última semana Vamos a unir esta Con un poco de la otra Vamos a empezar Y empieza la Parashah de esta semana Con Habló Hashem a Moshe Diciendo Pinjas Hijo De Eleazar Hijo de Aarón El Cohen Hizo volver a mí Mi ira De sobre los hijos De Israel Al celar mi venganza En su mano Y no consumía Los hijos de Israel En mi celo Si vamos a la Parashah pasada Vemos lo último Que dice Que Pinjas Hijo de Eleazar Aarón El Cohen Se levantó Del seno De la congregación Y tomó la lanza En su mano Y fue en pos Del hombre de Israel De Simri En la tienda Y los atravesó A ambos Al hombre de Israel Y a la mujer En el vientre de ella Cosby se llamaba la mujer Y Vengo El pacto Vengo Tomó la venganza En sus manos Se puede decir así Y defendió El honor de Hashem Vengo El pacto El pacto sagrado Que es el pacto Sagrado La sincursición El pacto No solamente Hacer la sincursición Eso es Tenemos que ser santos Hacer lo que Es correcto Comportarnos Como seres santos Porque Hashem Nos exige ser santos Porque yo soy santo Y todo lo que nos saque De Santidad Tenemos que apartarlo De nuestra vida Tenemos que cuidar Los ojos La nariz Los oídos La boca ¿Y qué tiene que ver Los ojos y la nariz Los oídos y la boca Con el pacto Los ojos Uno ve cosas Que no tiene que ver Que dañan el pacto Que no guarda Que no ve cosas Correctas Los La nariz Tiene que evitar Oler perfumes De mujeres Especialmente El hombre Los oídos Tienen que escuchar Tienen que dejar De escuchar charlas Que son Vanas Promiscuidad Y la boca Tiene que dejar De hablar Promiscuidad Nada que tenga que ver Con cosas Que no son correctas Hablar ¿Y por qué comienza La parasha Con pinjas Hijo de Eleazar Hijo de Aarón El cohen Algo hizo pinjas Como acabo de leer Que Hashem Le dio el sacerdocio Las tribus Se burlaban De pinjas Porque él venía De una conversa ¿Y cómo pinjas Va a venir De una conversa Si está prohibido En la Torah Que un cohen Se case Con una conversa Vamos a ver El azar Se casó Con la hija De Hidro Hidro Como sabemos Se convirtió Al judaísmo Pero pinjas Nació Mucho antes De que Hashem Escogiera Aarón Y a sus hijos Y a los Después De él So es Después De que dio La quejura Después que dio El sacerdocio Y como pinjas Nació Antes No fue Cohen La Torah Después que se dio La Torah En el monte Sinaí Estas leyes Se aplican Antes Era diferente El azar El hijo De Alon Si se podía casar Con la hija De Hidro Porque todavía La Torah No se había entregado Pero después De la Torah La cosa Cambió Entonces Se burlaban De pinjas Por Esto que acabo De decir Pero pinjas Velo Velo O cuidó El pacto Sacrado Y fue celoso En guardar El pacto Y se convirtió En el hija Dice nuestro sabio Que pinjas Siguió vivo Sigue vivo Y no murió Como vemos Que Hashem Se llevó Para el cielo Al hija Y como pasó Esto Vamos a entrar En muchos detalles No vamos a entrar En muchos detalles Vamos a mencionarlo Les consejo Que estudien Y van a ver Todos los detalles Cuéntanos Nuestros sabios Que La Neshama El alma De las almas De Nadav Y Abinu Los hijos De Aron Que murieron Se hicieron una Y después Que pasó El episodio De Simri Esa alma Fue puesta En pinjas Y se convirtió En el hija Y el velo El pacto De Hashem Y el día Y la recompensa Por Guardar El pacto De Hashem Tuvo Nunca muerto Eso vamos a entrar Un poquito más adelante Y ahora vamos a ir Al versículo Capítulo 25 El versículo 12 Dice el versículo 12 Por eso Es aquí Que le concedo Mis pastos De paz Cualquier persona Vemos que pinjas Hostinó la grandeza Se le dio la quejunada La que duchada Porque un cogen Tiene que ser santo Cualquier persona Puede ser santo Y llegar a esa santidad Pero tiene que guardar Su pasto de paz Tiene que buscar la paz Tiene que guardar El pacto Para obtener Grandeza La Torana Lo está diciendo aquí Que Hashem Le concedió La quejunada Y le dio el pacto De paz Porque Él guardó el pacto Si nosotros queremos Llegar a santidad Tenemos que comportarnos En santidad Si una persona No se comporta En santidad No puede llegar A niveles espirituales Altos Porque enfocamos Especialmente yo En los videos que hablo Hablo mucho De mejorar las características De ser santo Porque no nos podemos Apegar A la fuente De santidad Que es Hashem Si estamos impuros No podemos llegar A esos niveles espirituales Que tanto queremos Esos niveles de santidad Que tanto anhelamos Esas percepciones Que tenemos que tener Espirituales Queremos sentir Un nivel espiritual Bien alto Queremos ver cosas Bien grandes Con nuestros ojos espirituales Pero si no tenemos Este nivel de santidad Este nivel De guardar el pacto De ser santo No vamos A llegar A él ¿Y qué pasa Si no guardamos El pacto? La Torah nos da Un ejemplo claro De eso En el versículo 15 Dice El hombre O el nombre De la mujer abatida Midianita Era Cosby Hija de Sur Jefe de los pueblos De la casa De Midian Cosby Era Hija De uno de los jefes De uno de los reyes De la casa De Midian Y Ellos siguieron El consejo De Bilam De que si querían Descarriar al pueblo Tenían que llevar A los hijos de Israel A la promiscuidad Y vemos El nivel tan grande De promiscuidad De alejarse De Hashem Que un padre Entrega a su hija A la promiscuidad Sobemos que El no guardar el pacto El no ser santo Te puede llevar A los niveles Más bajos De impureza Es bien importante Que Guardemos El pacto Seamos santos Y Así Vamos a llegar A nivel de santidad Como llegó Pinja Que se convirtió En Eliahu Y Eliahu Fue un profeta Bien grande Ahora El Sobar Cuenta Dice Dice Rabi Nosotros queremos Queremos eliminar Cosas negativas De nuestra vida Queremos Quitar De encima De nosotros Esos decretos Duros Que sentimos Que por más Que hacemos O por más Que queremos Lograr cosas No lo logramos Porque sentimos Que hay decretos Duros Encima de nosotros Comienza A comportarte Correctamente Y eso Va A cambiar Las cosas Van a cambiar En tu vida Cuando comiences A comportarte Correctamente Y a guardar El pacto Sagrado Especialmente Esto es para el hombre Empieza a guardar Los ojos Empieza A hacer Lo correcto Pero vamos A ver un poco De que cuatro personas Volviendo para atrás Lo que le pasó A Pinjas Por eso que la Torah Comienza con Resaltando De donde venía Pinjas Hubieron cuatro personas Que fueron Despreciadas A causa De su humilde origen Y Hashem Defendió Su honor Hubo cuatro personas Que fueron Despreciadas Debido a su humilde origen Y Hashem Defendió Su honor De Pinjas Se burlaron Porque descendía De Hidro Porque Hidro Antes era un adorador De Hidro Y Dios Hashem Por consiguiente Proclamó Eres un digno Descendiente De su abuelo Arón Y del fundador De la tribu De Levi Su antepasado Aniquiló La ciudad De Shechem Porque era un celoso Contra la inmoralidad Pinjas Actuó De la misma Maneras Haz lo correcto Compórtate Correctamente Y Hashem Te va a defender Y si te sientes Agobiado Te sientes Prisione Que te oprimen Haz lo correcto Y Hashem Te va A defender Ahora Vamos a ir A Por qué Pinjas Mereció Vivir Por siempre Hay un libro Que se llama El Magid Mechadim Que es Un libro Que Se le apareció Un ángel A Rabí Yosef Caro Rabí Yosef Caro Es El que escribió El Shun Aruj Que compiló Toda la La ley judía Nosotros Nos dejamos Llevar Por ese libro Y El ángel Le habla A Rabí Yosef Caro Y le revela Por qué Pinjas Mereció Vivir Por siempre Porque El mérito A él El Pueblo De Israel No fue Exterminado Aquí podemos Aprender Varias cosas Y una de las cosas Que podemos Aprender Es Defender Hacer Hacer nuestra parte Ser celoso En hacer lo correcto Que nadie Te venga a imponer Lo que él cree Tú crees Lo que tú crees Párate firme No te dejes Llevar por las burlas De las personas No te dejes Llevar por lo que La gente te quiere oprimir Haz lo correcto Y Hashem Te va a defender Y vas a meritar Tener tu recompensa Pero sigue en el camino Deje que nada Te desvíe Ahora vamos a ir A El capítulo 26 Versículo 44 Ahora vamos a ver A ver La importancia De escuchar A la mujer Especialmente los hombres Tenemos que poner Nuestro intelecto Nuestro machismo De un lado Y escuchar El consejo De Las mujeres Vamos a ver Capítulo 26 Versículo 46 Dice Y en nombre De la hija De Hashem Cuando está contando Las descendencias Si le llaman a la parashah Está contando Las descendencias De los hijos de Israel Porque Hashem Le mandó a contar A Moshe Y al azar De nuevo Al pueblo de Israel Y aquí En la parashah Está numerando Los jefes De los clanes Quienes fueron Quien Pero hay una parte Que dice Y el nombre De la hija De Hashem Era Serach Serach Nunca Murió Serach La hija De Hashem Está viva Todavía Y fue una De las que entró Con el pueblo De Israel A Mizraim Cuando Jacob Descendió A Mizraim Serach La hija de Hashem Entró Con esas 70 Almas Que descendieron A Mizraim Y que mérito Tuvo Serach Ya yo dije El mérito Que tuvo Pinjas Que se convirtió En el Yahú Para vivir Y está vivo Todavía Y nunca murió Que mérito Tuvo Serach Para Vivir Por siempre Dice nuestro sabio Que ella fue la que le llevó La noticia a Jacob De que Joseph Estaba vivo Ahora vamos a contar Una historia De los tiempos Del rey David Hubo Ya cuando Después que murió Abshalom Hubo un Alguien que se rebeló Contra el rey David Y El rey David Mandó A su general Joab Que si leen el Tanakh Van a ver la historia Y la grandeza De Joab El gran guerrero Que era Y Joab Llegó a la ciudad A buscar a ese enemigo A ese traidor Del rey David Que Estaba escondido En su ciudad Y Joab Llegó a destruir La muralla Él llegó a destruir Y no vino a hablar Pero Salió Una anciana Y se paró En la cima De la muralla Y Le dice a Joab ¿Acaso no hemos aprendido Que Antes de Sitear una ciudad O antes de Atacar una ciudad Hay que buscar la paz Hay que dialogar Le dijo ella A Joab Y Joab Le dice ¿Pero quién eres tú Para hablarme a mí así Si yo soy un general De David Yo soy el general Máximo del ejército Del rey de Israel Y ella le dice Yo soy Será Hija de Acher Y en ese tiempo Ella tenía 800 años De vida Y gracias a ese consejo Que le dio Será A Joab Esa ciudad No fue aniquilada Al final le busco Que lean un poquito Más la historia Larga Cual fue el diálogo Y al final No Destruyó la ciudad La gente de la ciudad Dio A ese traidor Y se acabó el problema Y gracias a ese consejo De esa mujer sabia Una ciudad completa No fue Aniquilada Y ahora Si me preguntan Que tiene que ver Lo que yo dije Que vamos a ver Que la Torah nos prueba Como escuchar a la mujer Pues Dije que será Hija de Acher La menciona la Torah En el conteo De esta paracha Y vamos a la Al Tanakh A mencionar De será La historia con Joab Y ahora Rápido Que hace el conteo Que menciona La hija de Joab De Acher Que dije Que era el capítulo 26 Versículo 44 El versículo 64 Dice Después que termina Con la descendencia Sigue contando La descendencia Versículo 64 Dice Pero el versículo 63 Dice Estos son los censos Que por Moshe y Aarón Cuenta como fue Que contaron Los hijos de Aarón Y estos Y dice Versículo 64 Y estos No había No había Ninguno Hombre De los censos Del censo Que hizo Moshe y Aarón Quienes Contaron a los hijos De Israel En el desierto Y después que hubo La plaga De los espías Que murieron Un montón Por quejarse Y traer Faltos testimonios Contra la tierra De Israel Dice Y este es el censo Que no había Ningún hombre Quiere decir Porque no había Porque dice No había Ningún hombre O que ningún Hombre Era diferente ¿Por qué? Porque Las mujeres No fueron Contadas Ni fue En ella Promulgado Este decreto De aniquilar A A ella Porque ellas Fueron Sabias Y ellas No le hicieron Caso Al consejo De los espías Y ellas Dieron Si Dan nuestra Posición En la tierra Sobemos Gracias Al consejo Y la inteligencia De la mujer Fueron aniquilada Toda esa generación Antes Pero la mujer Fueron aniquilados Los hombres Las mujeres No fueron aniquiladas Porque fueron Sabias Y no siguieron En el consejo Tuvieron su propio Consejo Y dijeron Si Queremos la tierra Y la Torah Nos prueba ahora Que si es correcto El versículo 65 Dice Porque había Dicho Hashem A ellos Ciertamente Han de morir En el desierto Y no quedó De ellos Nadie Excepto Calef Y Yehoshua Todos los hombres Murieron Excepto Calef Y Yehoshua Y rápido El capítulo Brinca El capítulo 27 Versículo 1 Y se acercaron Las hijas De Zelofiad Hijo de Jefer Hijo de Gilad Hijo de Magir Hijo de Manaché De la familia De Manaché Hijo de Yosef Se acercaron Las hijas De Descendientes De Yosef Y por Qué Menciona Un tema Cerca del Otro A Que no Fueron Muertas Las mujeres Solamente Los hombres Y rápido Menciona El tema De las Hijas Descendientes De Manaché Hijas De Yosef Por Qué Menciona Rápido Para Enseñarte La sabiduría De la mujer Que le hagamos Caso A La mujer Y ahora La Torah Cuenta Cómo Fueron Sabias Las mujeres Descendientes De Yosef Ellas Fueron Don De Moshe Y Presentaron Su Caso Porque Ellas Merecían Parte De la Tierra Aunque no hubieran Hombres Vivos Y Qué le dice Hashem A Moshe Cuando Moshe Le dice A ella No sé La ley No sé La ley Voy a ir Donde Hashem A preguntarle Hashem Le dijo Correctamente A Anijo Las hijas Vemos que Hashem Te está diciendo A través De la Torah Que Las hijas De Las mujeres Tienen Un consejo Correcto Vamos a dejar Nuestro intelecto De lado Nuestro machismo De un lado Y vamos Hacerle Caso A nuestras Mujeres A nuestras Madres Las mujeres Sabias La Torah Nos está Explicando Aquí Tenemos que ser Sabios Y Hacerle Caso A nuestras Mujeres Resumiendo Lo Poquito Que hablé Hoy Podemos aprender Una enseñanza Una cuenta Guardar el pacto Ser Santo Porque Hashem Da la recompensa Como se la dio A Pinjas Que le dio El sacerdocio No quiere decir Que le va a dar El sacerdocio Al que no escogen Pero va a dar Su recompensa A la persona Que guarda El pacto Sagrado Podemos aprender Aquí también Que Hashem Defiende Al que lo humillan Como defendió A Pinjas Que se burlaban De él Porque venía De una conversa Y Hashem Lo defendió Y podemos Aprender También Aquí De la grandeza De escuchar El consejo De las mujeres Dejar nuestro machismo De un lado Imagino que las mujeres Que están viendo el video Deben estar bien contestas Y le vas a decir A su esposo Te lo dije Que me debes escuchar A mí Porque la mujer Dice eso Si me escucharas A mí Las cosas Te irían bien Ahora las mujeres Tienen que basarse Según la Torah Decirle a los esposos Te lo dije Que me escucharas A mí Si quieras Hacer lo correcto Eso es lo que En lo poco Que hablamos hoy Eso es un resumen Para ponerlo en práctica Muchas cosas Muchas leyes Muchas cosas Que la Torah Hablaba de fiestas Todas esas cosas Pero hoy Mi trabajo Por aquí Para Aquí nos ven gente De todo tipo De personas Es Cómo podemos Poner en la práctica La Torah En nuestro diario Vivir Y cómo tener paz Cómo va a llegar A niveles espirituales Muy altos Cuando ando el pacto No desesperarse Cuando creamos Que Hashem No nos está defendiendo Hashem te va a defender En su tiempo Y a los hombres Hacerle caso A nuestras esposas A nuestras madres Dejar el machismo De un lado Y hacerle caso A nuestras mujeres Que ellas tienen Sabiduría Shabbat Shalom Todavía falta Una hora y media Para Shabbat Que Hashem Los colme de bendiciones Que Hashem Los bendiga Que escuche Las peticiones De cada uno De ustedes Gracias a todos Los que nos están viendo Por favor Compartan el video Deben compartir Escribimos Por aquí Nos están viendo De México De Costa Rica De Argentina Baruch Hashem Rahel A Sara A Baro Y a Yosef A Liliana Shabbat Shalom A Ana A Roberto A Luis Shalom Que Luis siempre nos ve A Baro A Rahel Gracias a todos Por vernos Shabbat Shalom Y que Hashem Nos ayude a guardar El pacto de paz No Dejarnos llevar Por las masas Nos dejarnos llevar Por la presión De las personas Nosotros hacer Lo que sabemos Que está correcto Y si queremos saber Lo que está correcto Vamos a hacerle caso A nuestras esposas Que dice nuestro sabio Que las esposas Son un reflejo De Hashem Si tú quieres saber Qué te dice Hashem Escucha el consejo De tu esposa Que Hashem habla A través de ella Hasta Koubarou Shabbat Shalom Y todo lo bueno Y todo lo bueno Y todo lo bueno Y todo lo bueno De la mejor